¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cuernavacans y el día de hoy quiero mostrarles algo que desde hace ya varios videos quiero enseñarles, pero bueno, por eso de que habían estado naciendo nuevas colonias y demás, pues me gustaba más enseñarles esas sorpresas, ¿no? Y bueno, esta también es una sorpresa ya que es una especie que habíamos tenido en el canal, pero que desafortunadamente había muerto. Y pues nada, espero que lo disfruten tanto como yo, como siempre les digo, espero que les guste también y nada, los dejo con estas hermosas imágenes. Y amigos, esta es otra de las sorpresas que quería darles desde hace tiempo. Y pues sí, efectivamente es nuestra Odontomacus, bueno, Chetus, no sé, yo digo que es Odontomacus. Como pueden ver ya tiene dos UPAs, ahí está cerca de una y bueno, al centro está otra. Ya tenía muchas ganas de tener una colonia de esta hormiga de nueva cuenta, digo, todavía no nacen, pero bueno, tienen dos UPAs, tienen alrededor de... Yo alcanzo a ver cuatro larvas y dos huevecillos. Ahí está cerca de los huevecillos, cerca de unas larvas, otras dos larvas. Son más, son más. Pero bueno, ojalá que se logren. Y podemos ver una larva. No podemos ver otra larva. Tiene bastantes larvas esta señora. Bueno, futura señora. Aquí hay más larvas. Y una pupa. Y aquí hay otra larva. Y la pupa, aquí está el fondo, que no se alcanza a ver bien, no alcanzo a enfocarla. Es un poco complicado. Bueno, miren, ahí está una larva, la pupa, otra pupa, otras dos larvas. La señora, ahí de fondo, así calándose. No sé si se alcanza a escuchar, pero ya empezó a llover. Miren. 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 Hola señora. Creo que sí le estresa la luz. Creo que aquí vamos a dejarle. Al parecer este video va a ser muy corto. Pero bueno, solo quería mostrarles esto. Está haciendo yoga esa larva. Está haciendo yoga esa larva. Y ahora sí, yo me despido, gracias por haber visto este video. Y antes, antes de irme, me gustaría que me ayudaran con el nombre de la colonia que les había comentado. Ya me pusieron varios, los voy a estar poniendo aquí, en esta parte de la pantalla, para que ustedes me ayuden a nombrar a la colonia de, si no mal recuerdo, era la Camponotus Phalax. No me acuerdo, no me acuerdo cuál de esas es. Pero bueno, me pusieron varios nombres y ustedes díganme, elegimos solo uno para esa colonia o de esos nombres, o esos nombres, perdón, se los asignamos a las colonias que ya tenemos. Como ustedes me digan, si no, les vamos cambiando o bueno, más bien, utilizamos solo uno y así vamos haciendo que los demás participen, ¿vale? De antemano agradezco mucho todo su apoyo, toda su participación, todos sus mensajes, sus comentarios y todo. Gracias a los patrocinadores que han salido o al patrocinador que salió ayer en el directo. Agradezco mucho la confianza que le dan al canal y pues nada, espero que estemos en contacto pronto y que hagamos colaboraciones juntos. Gracias por haber visto este video y los espero en la próxima. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!